Cinco infracciones por conducir en horario de restricción vehicular sanitaria de 7 de la noche del martes a las 5 de la mañana del miércoles se realizaron en la región Brunca según los datos de la policía de tránsito. Una cifra que llama la atención es que seis conductores fueron sorprendidos manejando sin la respectiva licencia, algo que ya es habitual durante los controles que realizan las autoridades en esta zona del país. Además, se realizaron 29 infracciones por otras situaciones para un total de 35 boletas realizadas. Para este jueves, las placas que no circulan durante el día son las terminadas en 7 y 8, mientras que desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del viernes, la circulación es prohibida para todos con las excepciones ya conocidas.